Una iniciativa legislativa popular a nivel europeo que tiene también un proyecto algo parecido a la renta básica. Y quiero decir que, aunque lentamente, va también caminando un poco la idea. Desde un punto de vista teórico, histórico también, la Rédica está en la articulación de dos hechos, de dos fenómenos. Por un lado, la idea de que el trabajo, a partir de los años 80, empieza a convertirse en un bien escaso. Y entonces, bueno, siempre el capitalismo ha sido incompatible con el pleno empleo. Es absurdo. El capitalismo, además, no le interesa a nivel estratégico el pleno empleo porque eso debilita la fuerza contractual de la clase obrera. El pleno empleo es el desastre para el capitalismo. Por eso favorece la movilidad propia de la clase obrera. Y una negociación fuerte de los salarios. Por lo cual, es mentira. El capitalismo no le interesa en absoluto el pleno empleo. Y solamente lo dice a nivel, digamos, estructural o a nivel engañabobo. El capitalismo nunca ha funcionado con pleno empleo. Y mucho menos los capitalismos periféricos, dependientes y un poco choriceros como el español. Que ha sido siempre un capitalismo muy parasitario, muy endeble y muy poco organizado. Entonces, aquí nunca ha habido pleno empleo. Es decir, cuando había con Franco pleno empleo es porque había un 20 o un 30% de la población con capacidad de trabajar en Alemania, en Suiza. O sea, que digamos, hemos sido país de exportación, siempre de mano de obra. Ahora volvemos a serlo de forma triste. Ahora lo más triste es que encima exportamos cerebros, no mano de obra sin cualificar. Pero aquí parece que nuestro sino, nuestro capitalismo nunca ha sido capaz de tener no ya pleno empleo, sino ni siquiera unas tasas de desempleo aceptables. Entonces, esa es la primera constatación. La idea de que si seguimos manteniendo unido, digamos, la única fuente de ingreso al trabajo, pues gran parte de la población queda condenada a no tener ingreso. Entonces, se empieza a plantear la conveniencia de desacoplar los ingresos del salario. Unido a eso, hay un proceso de, digamos, de desarrollo y de ampliación de los derechos humanos, que al principio fueron cívicos, luego fueron políticos, luego fueron económicos. Y en ese sentido, pues un empuje más llevaba a introducir, considerar la renta básica como un elemento más de un derecho económico y político más. Entonces, es importante porque esto de los derechos es importante, porque la renta básica, el proyecto maximalista, bueno, la definición para decirla más o menos así clara, es un ingreso. Bueno, otra cosa sobre lo de la renta. Al final se impuso la palabra renta básica, la denominación renta básica, que se la debemos a José Iglesias, ¿no? Fue el que la inventó, porque nosotros antes hablábamos de ingreso básico. A mí me sigue gustando más lo de ingreso, primero porque es más neutro, segundo porque es la traducción directa de la palabra inglesa income, ¿no? Pero Iglesias, saludiendo, algunas reflexiones de Marx sobre la renta y tal, bueno, impuso renta básica y, digamos, por disciplina, pues yo al menos acepté lo de la renta básica, aunque me sigue gustando más lo del basic income, lo del ingreso básico, ¿no? Entonces, es un ingreso básico, en el sentido de que es la base sobre la cual se puede añadir cualquier otro tipo de ingreso, en el sentido, no es discriminatorio, ingreso básico, universal, aquí universal se entiende, ciudadanos y residentes legales en principio, y universal incondicionado, eso también es fundamental, porque ese es un paso más respecto a los derechos económicos, los derechos económicos normalmente están ligados a, al trabajo, o sea, uno tiene derecho a renta o derecho a sanidad, A, porque trabaja, B, porque es el marido o la mujer de alguien que trabaja, C, porque es un hijo de alguien que trabaja, O, porque ha trabajado y es un pensionista. Entonces, digamos, hasta ahora todos los derechos sociales están ligados al trabajo. Entonces, ahí se trataba de, digamos, desimbricar la percepción del derecho de recibir ingresos al trabajo y ligarlos a la ciudadanía. Por eso es la idea de un desarrollo más de derechos. Y esto es muy importante, porque la cuestión ya no es, digamos, un elemento, es una limosna, ya no es la beneficencia, no es la generosidad, no es la caridad, sino es un derecho. Es decir, la idea, en una tradición que ahora aludiré, una tradición republicana, que piensa que la ciudadanía tiene que tener un sostén, tiene que tener un derecho básico económico. Y eso también quiero insistir en ello, porque explica muchos de los problemas que medidas como esta tienen para introducirse, digamos, en el ambiente, en los más media y en las discusiones. Estas medidas tienen una impronta republicana. Entendiendo por republicano, no solo cambiar el jefe de gobierno o el jefe del Estado, que es, al fin y al cabo, lo de menos, sino por la idea de que lo importante es la ciudadanía y que la ciudadanía es, digamos, la depositaria, no solo de los derechos políticos, sino también de los derechos económicos. Entonces, una tradición republicana tiene, entre sus valores, como valor fundamental, la participación, tanto activa como pasiva, en la política. O sea, por supuesto, la pasiva, votando, pero también la activa, participando. Participando en todos los niveles, desde el nivel institucional hasta el nivel no institucional. Y la tradición republicana, aquí también tenemos otro problema, porque la tradición republicana que más se ha vendido, modelo Petit, gracias a Zapatero y a otros, es una tradición republicana absolutamente infestada de neoliberalismo y de liberalismo. Entonces, incluso, la tradición republicana más conocida, más publicitada, como se dice en esas palabras tan horribles, pues es una tradición republicana poco republicana. Pero la tradición republicana, digamos clásica, es decir, la tradición republicana que tiene su origen en Roma, en las repúblicas del siglo XIV y XV italianas, la tradición russoniana, etcétera, etcétera, es una tradición en la cual un elemento fundamental del ser humano es la participación política. Es decir, en la tabla de valores y de autorrealización tiene un elemento muy importante la participación política. Frente a esto, la tradición liberal considera que los niveles de autorrealización se hacen en el ámbito privado, con la familia, o en el ámbito semipúblico de la profesión. Pero que la política es una cosa que, como mucho, hay que consentir y que hay que intentar minimizar. Por eso, si os dais cuenta, no hay una teoría liberal de la economía sin una... No, en Marx, por ejemplo, igual que Marx no hizo una teoría sobre la economía, sino una crítica de la economía política, los liberales no tienen una teoría política, sino una crítica de la política. Es decir, para ellos, el Estado, y en general la política, tiene que ser absolutamente marginal, tener el mínimo, la mínima importancia y, digamos, dar el valor a la sociedad, que normalmente, claro, no es la sociedad, sino los poderes institucionales introducidos en la sociedad, no tanto en la sociedad como en conjunto de individuos. Entonces, es importante que esta medida, como muchísimas de las medidas que se plantean, tienen este trasfondo republicano y, por eso, son combatidas sistemáticamente con apelaciones, por ejemplo, al derecho a la propiedad privada, a la centralidad del individuo, la libertad del individuo, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una especie de ahí de conflicto entre una concepción individualista liberal y una concepción republicana colectiva que no comunitarista. Porque, claro, lo que sí yo creo que nos diferencia fundamentalmente del tipo de república clásica, ya digo, la romana, la italiana, la russoniana, es que nuestras sociedades son muy complejas. Ya no tienen esa unidad étnica, esa unidad religiosa, esa unidad racial que tenían estas comunidades, que eran absolutamente homogéneas. Eran todos italianos, hablaban el mismo idioma, vivían en un radio de un par de kilómetros cuadrados. Es decir, que ahí eran sociedades muy poco heterogéneas. Nuestras sociedades son completamente heterogéneas. Por eso, yo insisto siempre que hay que hablar de republicanismo no comunitarista. Porque la comunidad en nuestras sociedades es imposible. En una comunidad de origen étnico, de origen cultural, de origen histórico, de origen racial, de origen lingüístico, es imposible. Nuestras comunidades, hasta las más homogéneas, como puede ser Portugal o Grecia, o ciudades, naciones que son muy homogéneas, están, digamos, atravesadas por el pluralismo. Y hay mucho más ahora, claro, somos sociedades de migración y de inmigración. Con lo cual, es imposible intentar apelar a algo común. Por eso, cuando... Eso, bueno, es otro punto que tiene que ver aquí, pero vamos, es una cosa importante. La cuestión del patriotismo y tal, cuando se exige. Bueno, pero nos vamos a exigir que no solo hablen nuestro idioma, sino que estén de acuerdo con nuestros valores. Es una barbaridad, porque ¿cuáles son nuestros valores? Porque nuestros valores son muy variados, no solamente hay unos valores. Es decir, que cuando uno apela al patriotismo, dice, ¿y usted por qué está de acuerdo? O ¿por qué es patriota? Entonces, uno puede decir, no, porque yo me siento español. ¿Y español qué es? O tumba y lepanto también. Español, ¿qué es? De los que ganaron en la guerra, de los que perdieron. De la tradición liberal en el XIX o de la tradición monárquica. De los carlistas o de los liberales. ¿De qué tradición? Entonces, claro, dice, bueno, yo soy español, pero ¿cuál es mi tradición? Pues de los judíos expulsados en el siglo XV, de los dos o tres protestantes que había liquidados en el XVI, de los erasmistas, de los novatores en el XVII y en el XVIII, de los liberales y de los socialistas, anarquistas y comunistas del XX. Es decir, y esa no es lo que normalmente se considera España. Entonces, claro, cuidado, cuando se habla de la tradición española, la de nuestra tradición y tal, hay que ver que la tradición es muy plural y muy fisurada. Entonces, quiero decir que es muy importante esto porque, claro, una de las bases de la renta básica, en general, de las medidas igualitarias y universalistas, parten del hecho de la ciudadanía. Es decir, que le damos a la gente derechos no porque comparta nuestra tradición, ni nuestro idioma, ni nuestra piel, sino porque comparte una misma constitución y unos mismos derechos y una misma legislación política. En ese sentido, no soy nacionalista, soy estatalista. Es decir, defiendo una constitución, defiendo unos valores, no una historia, porque ya digo que mi historia no es la historia dominante de España, la que leemos normalmente en los libros. Entonces, ese es el punto importante, que la base de estas medidas es una medida republicana, una medida basada en la ciudadanía, que considera que uno no puede ser ciudadano, digamos, honesto de un país en comparación con el cual hay ciudadanos sometidos a la miseria, al sufrimiento, al abandono, que no tiene derechos, que no tiene ingresos, etc. Es decir, esa es la línea de desarrollo de la ciudadanía. Otro tipo de justificación que se ha dado, que por cierto, tiene un origen en marciano, ¿no? Origen en Marx, en la mina esa de obra y de inteligencia que hay, en los famosos agrundrise, es decir, de los cuadernos preparatorios para el capital. Ahí hay varios trabajos, pero hay un trabajo muy importante en que Marx, en los años 60 del siglo XIX, ya empieza a darse cuenta del carácter colectivo de la producción en el capitalismo. Y, por lo tanto, la dificultad, la imposibilidad de asignar a cada uno su contribución a la riqueza. Es decir, eso tiene que ver, ahí está, eso va en una lucha completamente enfrentada a las concepciones meritocráticas. Porque, claro, aquí uno de los argumentos que se utiliza contra este tipo de medidas es que estamos financiando a los vagos. Es decir, los que trabajan, los que trabajamos, estamos financiando a los que no quieren trabajar. En principio es a los que no pueden, pero una renta básica también contempla a los que no quieren trabajar. O sea, eso, como todo, tiene que ser no hacerlo todos a la vez. Porque, obviamente, si todos a la vez dejamos de trabajar, el sistema se hunde. Pero sí debe de permitir que, a lo largo de la vida, cada individuo pueda elegir en qué momento trabaja, en qué momento deja de trabajar, qué momento quiere dedicarlo a estudiar, qué momento quiere dedicarlo a tener un hijo, qué momento quiere dedicarlo a darse un año sabático y simplemente descansar, etcétera, etcétera. Y para eso necesita tener mecanismos de ingreso que no le estigmaticen, que no le consideran un pobre, un delincuente, un marginado, un vago, sino que lo reciba como derecho y no como limosna. Ese es un punto importante. Bueno, pues en los Grundrisse hay unos estudios, ya digo, hace casi más de 150 años, en los cuales se constata que la producción en el capitalismo es una producción esencialmente colectiva, basada en la ciencia y la tecnología, y la ciencia y la tecnología, contra lo que dicen la inmensa mayoría de la investigación en I+.D. se hace con medios públicos. Es decir, que haya tres laboratorios farmacéuticos, que por cierto, luego ya con las patentes, ya lo sacan, se dediquen a investigar, eso no significa que la inmensa mayoría de la I+.D., la investigación y desarrollo se haga con fondos públicos. Entonces, eso tiene que ver, claro, y lo mismo con el estudio. El estudio es un estudio público, financiado públicamente, y que por lo tanto, en cierto sentido, no es algo que yo haya conseguido por mis propios méritos, y que sea para mí, sino algo que he recibido y que en algún momento tendré que devolver. Cuando los países socialistas dicen eso, pues claro, les acusan, que qué horror, le dicen que cómo se va ahora usted, que le ha educado el gobierno y ahora se va usted a... Eso normalmente los que se pueden ir solo eran los deportistas y los artistas, ¿no? Y de usted, que la hemos convertido en una primadona y ahora se va, ¿no? Claro, y dicen, pues es lógico, es suyo, no es suyo, son elementos colectivos. Y ahora nosotros lo vemos, cómo nosotros estamos formando, hemos formado a las generaciones mejor formadas que ha habido en España, nosotros tenemos gente, becarios, fabulosos, y que dos, tres, cuatro, cinco años después les tienen que decir bye bye, es decir, no los puedes asumir, ¿no? Y nosotros al fin de cabo da lo mismo, pero es que lo mismo pasa en los elementos productivos, es decir, en las ciencias, en las tecnologías, en los proyectos de verdad, de desarrollo científico, tecnológico, que se quedan sin investigación, sin investigadores, sin medios, por esta sangría tremenda, ¿no? Entonces, esa idea de que si la producción es colectiva y fundamentalmente se hace con medios públicos, lo lógico es que la distribución y el consumo de la riqueza sea también colectivo. Y eso, la única forma de justificarlo es como un derecho de ciudadanía, es decir, como una base económica de la ciudadanía. Eso pasó en los países, yo me acuerdo, porque lo vimos en México, ¿no? Cuando después de los terribles años 70 de las dictaduras, hubo un proceso general, casi general, de democratización en América Latina, la gente pensaba que, claro, al haber acabado las dictaduras, pues que la democracia por ella misma traería bienestar, traería su vida económica, traería felicidad, etc. Y claro, los liberales, que por cierto, eran antiguos altuserianos revirados, los discípulos de Sánchez Vázquez y tal, Salazar y toda esta gente, decían, es que ustedes han dado demasiada importancia a la democracia. La democracia solamente, ellos tienen la concepción, claro, económica, chupenteriana de la democracia, que es una competición entre líderes. Es decir, que hay una serie de líderes que se presentan y nosotros, igual que en el supermercado elegimos las dos o tres leches que le salen más barato al supermercado, no las que hay, no todas las que hay, pues lo mismo, en las elecciones elegimos entre los tres o cuatro partidos que tienen capacidad de conseguir financiación, etc. Entonces, ese es el sistema. Pero eso no significa nada. Es decir, es una economía, eso no incide en la economía, es solamente un procedimiento procedimental de reparto de liderazgo, digamos. Es decir, que nosotros elegimos los que nos van a gobernar. Y por eso ahora, cada vez que uno protesta, dice, no, no, usted hace año y medio votó, dentro de dos años y medio puede votar. Mientras tanto, calladito. Es decir, esa idea de que nosotros les damos a las mayorías, sobre todo cuando son mayorías, les damos nuestro voto y ya perdemos el derecho. Es como el soberano jovesiano, ¿no? Le damos el poder y ya lo perdemos completamente, ¿no? Creo que una concepción republicana es espinosiana, como de espinosa. Es decir, que nunca cedemos el derecho. Nunca cedemos el derecho. El derecho sigue estando siempre en el pueblo, sigue estando en los ciudadanos. Y los representantes son esos, son representantes. Con más o menos autonomía, pero representantes. En última instancia, tienen que depender y responder ante el pueblo, ¿no? Y eso exige, obviamente, que la democracia no pueden ser solamente aparatos procedimentales, sino que entre una dictadura y una democracia tiene que haber también una política republicana de mantenimiento de la ciudadanía. Es decir, que tiene que tener medidas que intenten mantener unos mínimos dignos de vida y de seguros sociales, de medicina, de educación, de transporte en la ciudadanía. Que ser ciudadano no es solamente un derecho político, sino que también tiene que tener derechos sociales. Entonces, esta idea sería, en la renta básica, sería un zócalo, una base sobre la cual seguir añadiendo derechos, ¿no? Bueno, puedo decir ahora lo de básica. Básica es, en el sentido fuerte, porque sobre ella es un ingreso para todos, sobre el cual se pueden añadir todos los demás ingresos. Y por eso, en ese sentido, es incondicional, no condicional. Porque el problema de los ingresos condicionales, ligados, por ejemplo, al paro, o a la enfermedad, o a la vivencia, etc., se acaba. Es decir, que cuando uno encuentra trabajo, ya deja de percibir el paro. Cuando uno deja de estar enfermo, pues deja de recibir la prestación. Es decir, que hay una especie de condicionalidad. O sea, usted tiene derecho a esto, mientras que el básico, la renta básica, sería un ingreso sobre el cual se pueden añadir más ingresos condicionales. Por ejemplo, becas, por ejemplo, pensiones de orfandad, de viudedad, etc. Y tiene que ser compatible con un salario mínimo, con la legislación social. Porque, claro, la versión neoliberal dice, muy bien, tomar renta básica y todo lo demás fuera. Claro, la versión socialdemócrata dice, no, la renta básica se añade a lo demás. Es decir, que exige mantener un salario mínimo, exige mantener todos los derechos, las vacaciones pagadas, la sanidad, la educación gratuita, etc. Es decir, es un desarrollo, no una sustitución. Por eso es el problema también con las versiones neoliberales. Dicen, tómate la renta básica y fuera. Ya queda todo libre. Eliminamos los salarios mínimos, todo, ¿no? La versión socialdemócrata lo añade. Ese es un punto. Y luego, y claro, sobre todo, que es compatible con el trabajo. Ese es el elemento fundamental que elimina la estigmatización y luego el efecto de derecho, ¿no? Yo creo que los elementos importantes son eso, la universalidad, la incondicionalidad y la concepción como derecho. No como caridad o como segregación, etc. Y eso elimina también la estigmatización. Porque esto, igual que los derechos de voto, son para todos. Ese es otro de las paradojas que la gente te critica. Dice, ¿y esto supone que hay que dar dinero a Botín y a Mario Conde? Pues sí, también hay que dárselo. Primero porque es de justicia. Porque exactamente igual que Mario Conde y Botín pueden ir a la Seguridad Social, tienen derecho a una tarjeta sanitaria, la usen o no, y tienen derecho a votar, pues tendrían derecho a la renta básica. Eso es un problema, digamos, de tipo jurídico. Y luego de tipo, que también es un elemento importante, de simplificación burocrática. El tener que controlar quién tiene derecho, quién pierde el derecho, supone una maraña, desde el punto de vista del Estado, burocrática, brutal. Y desde el punto de vista de los ciudadanos, una maraña de asistentes sociales, vigilantes, que le vigilan si cobra, si no cobra, si con quién... Ah, otro elemento, independientemente de con quién viva. Que vive con su padre, no, entonces no tiene derecho. Que vive con... que en su casa entran tres ingresos, no tiene derecho. Es decir, que se quitan la simplificación burocrática, tiene esos dos aspectos. Elimina burócratas, controladores, desde el punto de vista de la administración, y elimina esas redes brutales de, digamos, de cuadrivigilancia y de rejillas vigilantes sobre la población que tienes ahora con los asistentes sociales. Toda esa gente te va vigilando y continuamente se inmiscuye en tu vida el dinero que entra, con quién vives, cómo vives, si hay niños, si no hay niños, si vive la mujer, no vive la... Es decir, toda esta tramoya burocrática y tan agobiante para los ciudadanos, ¿no? Que se les quita el estigma. Y, bueno, ah, y otro punto importante que tiene que ver con esto de la justificación, no solamente el reparto colectivo de la riqueza producida colectivamente, sino que eso supone también un cambio en las nociones de justicia. Y eso no es una noción de justicia meritocrática, pero precisamente por... Primero, porque curiosamente, esta es una de las paradojas liberales, ¿no? Teóricamente, los liberales son tolerantes, rossianamente, según decía el Rawls, a lo que ellos llaman las diferentes formas de entender la vida buena. Es decir, un liberal reconoce a todos los demás sus diferentes formas de entender la vida buena, en teoría. Ahora bien, esto parece, esto sucede siempre y cuando que entre la forma de entender la vida buena no se incluya, por ejemplo, vivir sin trabajar. Entonces ya automáticamente eso deja de ser una forma de vida buena aceptable y se convierte en un parásito. Entonces, claro, una tradición liberal coherente debería de reconocer el derecho también a los ciudadanos, ya digo, individuales, colectivos, uno a uno, no a todos, porque claro, es lo mismo, si todos queremos pasar al salir del cine al mismo tiempo por la misma puerta es imposible. Pero aquí lo mismo, si todo el mundo quiere dejar de trabajar en el mismo tiempo y por el mismo tiempo es imposible. Ahora bien, lo que sí se puede, ya digo, con esos programas de vida, ¿no? Eso algunas veces ha pensado, decir, no, usted tiene, por ejemplo, no sé, 30.000 horas de trabajar a lo largo de su vida y las va repartiendo como una especie de banco, ¿no? Yo he pagado 17.000, yo he pagado 18.000, yo he pagado 30.000, ya, hasta que me muera, puedo vivir sin trabajar, ¿no? Es decir, es esa flexibilidad, ¿no? Que, entonces, es una idea de una justicia no meritocrática. Primero, por la dificultad enorme de asignar los méritos a cada uno. O sea, cuando uno mire, dice, es la típica discusión, ¿no? ¿Por qué es justo que paguemos salarios tan bárbaros a los... El ejemplo siempre era de Michael Jordan, ¿no? El negro este que hace unos años era un gran jugador de baloncesto. Dice, ¿por qué es injusto que Michael Jordan gane centenares de millones si la gente va, hay miles de personas que van y pagan unos... ¿Por qué es justo? ¿Por qué es injusto? Si él se lo ha ganado, o lo que dicen ahora, ¿no? Toda la discusión de ahora con Bárcenas y toda esta gente. Si él se lo ha ganado de forma legítima, pues... O sea, que no se puede condenar a nadie por ser rico. Es decir, si él se lo ha ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un sistema meritocrático. Pero es que el problema es que cuando escarbas ahí empiezas a ver que lo de la meritocracia se cae por todos los lados. Porque el rico, o bien ha sido hijo de rico, con lo cual él no tiene nada, sino solamente haber nacido ahí y no tres cuadras más allá, con lo cual no le hubiera tocado nada. O incluso el que se lo ha hecho él mismo, se lo ha hecho él mismo, pero también en unas condiciones que ha dependido de otros. No hay nadie, absolutamente nadie, que deba todo lo que él ha hecho a sí mismo. Si sinceramente miramos lo que somos, la inmensa mayoría de lo que somos se lo debemos a gente, que nos ha dado la mano. Nos ha ayudado en un momento, nos ha prestado 100.000 pesetas para que compráramos y pagáramos la primera letra de la fábrica y luego te has hecho una fábrica, o para que compraras un coche y te metieras de taxista, o para que estudiaras en la universidad y luego sacaras una carrera. Es decir, que al final la meritocracia, al final es mentira, es decir, que empezamos a ver que no puedes asignar. Y luego además, a nivel económico, en economías tan complejas como esta, el valor añadido es prácticamente imposible de adjudicarlo de forma individual. Entonces, por eso, una idea meritocrática, una idea de justicia meritocrática, se cae por todos los lados. Entonces, tiene que ser una idea de justicia más colectiva, más ligada a la idea de republicanismo y a la idea de ciudadanía y a la idea de reparto colectivo de lo producido colectivamente. Y el otro punto que yo creo que es importante es que, bueno, otro, innumerable de lo que voy a contar, es que, como todas las medidas sociales yo creo que planteamos ahora o que debemos de plantear ahora, tienen que tener una dimensión mínima europea. Aquí, claro, pasa lo de siempre, que en un momento en que el europeísmo está tan bajo, está tan decaído, que los pueblos, sobre todo los del sur de Europa, hemos pasado de considerar que Europa era muy benefactora, era una especie de vaca nutricia que con sus tetas nos alimentaba, y eso es verdad, sobre todo, vamos, en las zonas más deterioradas, yo lo he seguido el proceso desde el año 90 en Extremadura, y es verdad que Extremadura ha cambiado enormemente debido a fondos europeos en gran parte, etc. Es decir, entonces, ahora pasa lo contrario, ahora hay un momento, digamos, de horas bajas del europeísmo. De todas formas, yo creo que a pesar de todo, hay que relanzar, yo creo, dos ideas fundamentales que están muy de capa caída, pero que pueden ser absolutamente imprescindibles. Una es el europeísmo y otra el socialismo, con todas las comillas que queramos, y todos los, digamos, los cambios, ajustes, etc. Lo del europeísmo, que es, yo creo, lo que más tiene que ver con la medida esta de la renta básica. En las discusiones sobre Europa, que empezó ya con Maastricht, siguió con la famosa Constitución non-nata, y luego con el Tratado de Lisboa, la paradoja que se producía es que en el cajón desastre de los euroscépticos estaban, por un lado, los euroscépticos de verdad, es decir, los que no quieren Europa, bien por motivos liberales, o bien por motivos, como los franceses, patrióticos, de la France, o bien por motivos económicos, como por ejemplo los países nórdicos, que tenían unos servicios sociales fabulosos, antes de que pasara la apisonadora neoliberal, se negaban a Europa, es decir, estaban esos euroscépticos, junto con los que queríamos más Europa, es decir, que queríamos una Europa integrada de verdad, no solamente una Europa como mercado, sino una Europa con una política social común, con una política financiera común, con unos bancos comunes, como estamos ahora, etcétera, etcétera. Es decir, que en el mismo cajón del euroscepticismo y de los anti-Maastricht estábamos con la extrema derecha, es decir, estábamos los comunistas con Le Pen, estábamos, digamos, Che Benemann y toda esta gente que querían también más, con los críticos de extrema izquierda o con los neoconservadores británicos, ¿no? Entonces, claro, el problema grave es ese, que en la discusión europea se ha vendido que europeísmo es solamente la línea que se ha impuesto, es decir, una línea fundamentalmente neoliberal, una línea de unión de mercados y cualquier vea que la ciudadanía europea, porque una de las cosas que nos vendieron con el Tratado de Lisboa y con la Constitución es la ciudadanía europea, pero la ciudadanía europea que es simplemente que tenemos un pasaporte que pone UE y sería de discurso y el derecho de que los cónsules de cualquier país europeo respondan a los demás. Estaría por ver si los cónsules alemanes o los cónsules franceses o ingleses se ocupan de un croata que acaba de entrar o de un esloveno o de nosotros mismos, es decir, que eso habría que ver si esa ciudadanía europea vale para algo más que para haber cambiado el colorcito del pasaporte, ¿no? Porque en realidad no hay ninguna, no hay base ninguna de ciudadanía europea, es decir, prácticamente los elementos fundamentales de una ciudadanía que son derechos, bueno, la sanidad parece que hay una tarjeta europea que más o menos funciona, si la llevas y se te olvida, ¿no? Con lo cual también es otro problema. Pero hay poquísimas cosas, no hay una educación europea completa, no hay una seguridad social europea y justamente las condiciones que pusieron países como Polonia y otros países para entrar fue justamente la misma que tenía Inglaterra, que la legislación común social no les afectara, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema. Entonces, el problema es que hay que relanzar una idea de Europa, pero no una idea de Europa constreñida en el Tratado de Máster y en el Tratado de Lisboa, una Europa de los mercaderes, además ya de los mercaderes, pero encima ya una Europa jerárquica, porque ni siquiera estamos en lo que se decía, ¿no? El barco Europa, la fortaleza Europa, ¿no? Es que encima esa fortaleza, como los barcos, tiene diferentes niveles y no es lo mismo estar en los grandes camarotes de arriba que estar en los subsuelos ahí 15 metros debajo de la línea de flotación en unos tugurios indecentes, al lado de las mercancías, ¿no? Entonces, claro, el problema es que esta Europa no es ya una arma, una fortaleza frente a los terceros, es que está jerarquizada dentro de Europa y los países del sur, en general, pues están como muy debajo, ¿no? Entonces, el problema de esto es que ni siquiera ya hay una legislación europea común, las únicas legislaciones europeas comunes son las restrictivas, es decir, eliminar la barbaridad, ese, aquel golpe de están cubierto que dieron por la noche Zapatero y Rajoy para cambiar la Constitución en un minuto, etcétera, etcétera. Todas estas cosas sí, para controlar que el elemento fundamental del presupuesto sea pagar la deuda frente a la sanidad, la educación y el gasto social. Eso sí, en eso sí que hay, digamos, presión para unificar la legislación en todos los países de Europa. Pero en los elementos sociales justamente se va diversificando, jerarquizando y diluyendo cada vez más el proyecto social, ¿no? Entonces, claro, una iniciativa como esta, como esta, de una renta básica a nivel europeo, modulada también, claro, según los niveles de vida, obviamente, porque, claro, si aquí se ha hablado, por ejemplo, se han hecho simulaciones hace unos años, en los 90, por ejemplo, de una renta básica de unos 500 y 100 euros para los mayores de 18 y de unos la mitad, 250, 300 para los menores, pues, claro, eso, obviamente, habría que calibrarlo, porque con eso, a lo mejor, en Croacia, vives fabulosamente, y en cambio en Alemania, no te comes una rosca, ¿no? Entonces, claro, habría, pero modulando, con un tanto por ciento ajustado al nivel de la pobreza, o, en fin, con algún criterio, que eso es fácil de ajustar, eso podría ser una base de ser una especie de sustrato económico de la ciudadanía europea que permitiera sobre eso, sobre ese zócalo, sobre esa base, desarrollar más ideas, ¿no? Y eso podría ser, además, una forma de que todos los ciudadanos europeos notaran que, de verdad, Europa es algo. Es decir, que no es solo una bandera, o un himno, o un pasaporte, sino que Europa es algo para todos sus ciudadanos, y especialmente para sus ciudadanos más desfavorecidos. Eso es lo que puede contribuir a ir construyendo, no un etnos europeo, ni una comunidad europea, pero sí, al menos, un demos, es decir, un pueblo, un populus, una ciudadanía europea, que, por supuesto, obviamente, tiene que ser enormemente plural, tanto a nivel religioso, como a nivel histórico, como a nivel cultural, como a nivel lingüístico, por supuesto. Y, por supuesto, además de tener en cuenta, histórico tiene que ser, porque, obviamente, la historia europea es nuestras hazañas, son las derrotas, son las victorias con los franceses y con los ingleses. Y lo de los ingleses, igual, es decir, que no podemos apelar a una historia común, porque ha sido una historia de guerra, pero sí podemos apelar a unos derechos comunes, a unos procedimientos democráticos comunes, lo cual supone una potenciación del Parlamento Europeo y un decremento de la Comisión Europea, es decir, resolver lo que una y otra vez se dice y nunca se ataca, que es el famoso déficit de legitimación europeo, es decir, que, en realidad, el único depositario elegido directamente por el pueblo, que es el Parlamento, pues, aunque en el Tratado de Lisboa le dieron un poquito más, sigue siendo prácticamente un comparsa, en comparación con la Comisión. Entonces, yo pienso ya, acabando, que medidas como esta, de la renta básica... Ah, bueno, también medidas como esta. Es decir, que un elemento importante también es no pedir a la renta básica resolver todo. Es decir, es que hay veces que hay algunos que consideran que la renta, los muy optimistas consideran que la renta básica va a resolver todo, que nos va a hacer felices. Es decir, que va a ser la utopía, que vamos a llegar al cielo. Y yo creo que la tradición obrera, la tradición revolucionaria, siempre ha sabido que no lucha por el cielo. Que no, que es falso, aunque a veces se le dé un tono religioso, pero la tradición marxista, la tradición anarquista, nunca ha creído en el cielo, nunca ha luchado por el cielo, ha luchado por una vida digna, que es muy distinta. Es decir, que no... Porque, claro, aquí el argumento muchas veces, cuando oponemos medidas, dicen, eso es utopía, eso es el cielo. Digo, no, no, oiga mío, eso no es el cielo. Ningún, el movimiento obrero no ha muerto miles y miles de personas por conseguir el cielo, que saben que no existe. Ha muerto por condiciones dignas de vida, que es muy distinto, y esas sí son posibles. Es decir, que esto no es una utopía que nos vaya a hacer a todos guapos, a todos inmortales, a todos sin dolor y sin nada. No, esto no es el cielo, no es la parusía, no es nada divino ni nada religioso. Es simplemente que las personas humanas tengan las 2.000 calorías, el calor, el frío, la educación que necesita para vivir como una persona humana, a todo a lo largo de su vida, desde que nace hasta que muere. Nada más y nada menos. Es decir, que no es una utopía, no pretende resolver todo. No, esto tiene que ver porque la renta básica es una medida más en un paquete, en un paquete que tiene que seguir manteniendo toda la tradición de las conquistas sociales actualmente en proceso de desmantelamiento acelerado que ha habido el movimiento obrero a lo largo de tres o cuatro siglos de lucha. Es decir, los salarios mínimos, las vacaciones pagadas, la del derecho a la sanidad, a la educación, el paro, etc., el retiro, etc., las pensiones. Es decir, esas cosas no supone de repente cambiar. Es decir, es añadir, es un paquete de políticas y además que tienen que estar unidas. No puedes meter solo la renta básica sin tocar lo otro y mucho menos cargándote lo otro. Y yo creo que el problema grave es con esa mentalidad, con esa justificación republicana, colectiva, ciudadana, no individualista. Yo creo que ese es un punto fundamental. Pero dado eso, yo creo que ese puede ser un buen banderín de enganche para intentar relanzar ese europeísmo decadente y sería importante. Se están dando pasos, ya con esto voy acabando, se van dando pasos a ver si en las próximas elecciones europeas, que aún queda margen, que al menos las posiciones de izquierda, lo ideal sería que los socialdemócratas hicieran lo propio, pero lo tienen mucho más crudo, nos presentáramos con políticas alternativas a nivel europeo de salida de la crisis y con medidas anticrisis. Sería muy importante. Yo creo que es importante, aunque difícil. ¿Difícil por qué? Primero, porque la izquierda está muy difuminada, está muy escindida. La izquierda institucional es muy recelosa de los movimientos, muy poco generosa. Los movimientos suelen tener unas vertientes anarquizantes, anti-institucionales también muy acentradas, muy justificadas en muchos casos. Entonces, el problema de esto es que es un diálogo imprescindible, pero enormemente, yo no diría imposible, yo soy optimista, pero muy difícil. Es decir, es muy difícil porque, primero, los partidos institucionales tienen que ser generosos, es decir, no tienen que intentar copar, no tienen que intentar controlar desde arriba, es decir, tienen que abandonar esa concepción patrimonialista de que la izquierda soy yo y que todo el mundo tiene que venir debajo de mis orcas caudinas y debajo de mi bandera. Yo creo que en ese sentido hay que ser generoso y yo creo que el movimiento altasmundista en eso ha añadido algunas gotas de humildad. Es decir, que somos todos iguales, todos tenemos que colaborar, etcétera, etcétera. Y luego, los movimientos, digamos, grassroots, los movimientos de abajo, los movimientos sociales, pues tienen que al mismo tiempo, digamos, limpiarse un poco esa costra anti-institucional y tener en cuenta que las modificaciones se hacen a todos los niveles, pero en un papel muy fundamental también a nivel institucional, que no podemos abandonar las instituciones a la derecha y al neoliberalismo, que hay que combatir también en las instituciones. Hay que tener una pata en las instituciones y otra afuera. O sea, yo no creo, y esa fue una de las discusiones, por ejemplo, con los de Nueva Izquierda y con la gente, nuestras tendencias de derecha, que al final se van al PSOE, que tengamos que estar completamente dentro del sistema. Hay que tener una patita fuera del sistema, pero no las dos. Las dos es imposible porque te condenas, aparte que es imposible, es que te condenas un poco a la esterilidad. Es decir, si renunciamos a dar la batalla en las instituciones, en la legislación, en los cambios legislativos, en los cambios en la correlación de fuerzas, si renunciamos a intentar convencer a esa gran parte de la población, que incluso no solamente vota al PSOE, sino que incluso vota a la derecha, de que tiene elementos en contacto con nosotros y que nosotros les podemos ofrecer valores que pueden aceptar. Es decir, que no es un programa colectivista, que no es un programa revanchista, que no es un programa igualitario de cortar cabezas a todos por igual, sino que son programas de redistribución de la renta, de justicia social, de readecuación, de elevar el nivel de vida a los más favorecidos, porque eso también eleva nuestra dignidad. Me decía, yo me considero digno y soy patriota si vivo en un país que no tiene enfermos terminales abandonados, que no tiene niños mendigos en la calle, que no tiene personas abandonadas sin pensión o sin trabajo, que no coge a 300.000 trabajadores, porque son trabajadores, o los han sido y les quita la seguridad social y los echa patadas y les cobra 6.000 euros por un cáncer, etc. Es decir, si yo puedo estar digno y ser patriota, decir, soy ciudadano del Estado español y de la Unión Europea, porque en mi país o en mi ámbito no pasa eso. Pero mientras pase y cada vez de forma más creciente, pues claro, ese es un punto que se puede vender también como dignidad, va a ser el patriotismo, claro, con una concepción republicana, no una concepción liberal. La concepción liberal, cada palo aguante su vela y el que en Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, claro, dirán, bueno, ¿a mí qué le echen me importa? ¿Qué tengo yo que ver con estos desgraciados? ¿Qué encima están viviendo de mis impuestos? Claro, si el criterio es ese, obviamente no podemos. Pero no todo el mundo es así. Es decir, no todo el mundo, incluso los que votan a partido de derecha y tal, están en esa mentalidad. No todos piensan eso. Y además, no todos, porque la mayoría de ellos también son necesitados. Es decir, también tienen hipotecas, también les echan del trabajo, también les van a jorobar la sanidad, etcétera, etcétera. Es decir, que también son víctimas. O sea, no todo el mundo que vota, obviamente, a la derecha son botinas company. Es decir, hay mucha gente, la mayoría son trabajadores. Es decir, gente que vive exactamente igual casi que los que votan a la izquierda. Igual de mal y que están sufriendo prácticamente lo mismo. Y dando una capa muy pequeña arriba, pero la inmensa mayoría de los que votan, incluso la derecha, son también trabajadores necesitados y la crisis los está machacando. Entonces, quiero decir que tenemos que ser capaces de hacer un programa, aunque sea de mínimos, pero que sea capaz de ajustar y apuntar soluciones creíbles. Y por eso el elemento económico, no ya de, digamos, de aficionados como yo, sino de técnicos de verdad, que construyan proyectos económicos viables, son absolutamente esenciales para hacer una lista, una tabla de salida, de medidas, para hacer una salida de izquierdas de la crisis a nivel europeo, que sería muy conveniente lograrlo para las elecciones europeas. Sin quitar, por supuesto, seguir trabajando todo el día. Entonces, yo creo que esas dos medidas y esas dos ideas fuerzas están tan abandonadas. La idea es socialismo y la subversión socialdemócrata, claro. Socialdemócrata de izquierda, pero socialdemócrata. O el europeísmo fuerte en este sentido, yo creo que pueden ser dos ideas fuertes, que pueden y que a lo mejor tienen que servir para volver a aglutinar a la ciudadanía en torno a la política, de la cual, pues con toda la justificación del mundo, se siente últimamente tan abandonada. Bueno, yo lo dejo aquí, pues agradeciendo de nuevo la concurrencia y el ámbito utópico. Digamos, la única fuente de ingreso al trabajo, pues gran parte de la población queda condenada a no tener ingreso. Entonces, se empieza a plantear la conveniencia de desacoplar los ingresos del salario. Unido a eso, hay un proceso de, digamos, de desarrollo y de ampliación de los derechos humanos, que al principio fueron cívicos, luego fueron políticos, luego fueron económicos, y en ese sentido, pues un empuje más llevaba a introducir, considerar la renta básica como un elemento más de un derecho económico y político más. Entonces, es importante, porque esto de los derechos es importante, porque la renta básica, el proyecto maximalista, bueno, la definición, para decirla más o menos así clara, es un ingreso... Bueno, otra cosa sobre lo de la renta. Al final se impuso la palabra renta básica, la denominación renta básica, que se la debemos a José Iglesias, ¿no? Fue el que la inventó. Porque nosotros antes hablábamos de ingreso básico. A mí me sigue gustando más lo de ingreso, primero porque es más neutro, segundo porque es la traducción directa de la palabra inglesa income, ¿no? Pero Iglesias, saludiendo algunas reflexiones de Marx sobre la renta y tal, bueno, impuso renta básica y, digamos, por disciplina, pues yo al menos acepté lo de la renta básica, aunque me sigue gustando más lo del basic income, lo del ingreso básico, ¿no? Entonces, es un ingreso básico, en el sentido de que es la base sobre la cual se puede añadir cualquier otro tipo de ingreso, en el sentido no es discriminatorio, ingreso básico universal, aquí universal se entiende, ciudadanos y residentes legales en principio, y universal incondicionado, eso también es fundamental, porque ese es un paso más respecto a los derechos económicos, los derechos económicos normalmente están ligados a, al trabajo, o sea, uno tiene derecho a renta o derecho a sanidad, A, porque trabaja, B, porque es el marido o la mujer de alguien que trabaja, C, porque es un hijo de alguien que trabaja, O, porque ha trabajado y es un pensionista. Entonces, digamos, hasta ahora, todos los derechos sociales están ligados al trabajo. Entonces, ahí se trataba de, digamos, desimbricar la percepción del derecho de recibir ingresos al trabajo y ligarlos a la ciudadanía. Por eso es la idea de un desarrollo más de derechos. Y esto es muy importante, porque la cuestión ya no es, digamos, un elemento, es una limosna, ya no es la beneficencia, no es la generosidad, no es la... A nivel, digamos, estructural o a nivel engañabobo, ¿no? El capitalismo nunca ha funcionado con pleno empleo y mucho menos el que los capitalismos periféricos, dependientes y un poco choriceros como el español, ¿no? Que ha sido siempre un capitalismo muy parasitario, muy endeble y muy poco organizado, ¿no? Entonces, aquí nunca ha habido pleno empleo. Es decir, cuando había con franco pleno empleo es porque había un 20 o un 30% de la población con capacidad de trabajar en Alemania, en Suiza, o sea que, digamos, hemos sido país de exportación, siempre de mano de obra, ¿no? Ahora volvemos a serlo de forma triste. Ahora lo más triste es que encima exportamos cerebros, no mano de obra sin cualificar, ¿no? Pero aquí parece nuestro sino, nuestro capitalismo nunca ha sido capaz de tener no ya pleno empleo, sino ni siquiera unas tasas de desempleo aceptables, ¿no? Entonces, esa es la primera constatación, la idea de que si seguimos manteniendo unido una iniciativa legislativa popular a nivel europeo que tiene también algo, un proyecto algo parecido a la renta básica. Y quiero decir que, aunque lentamente, va también cambiando un poco la idea. Desde un punto de vista teórico o histórico también, la relica está en la articulación, digamos, de dos hechos, ¿no? O de dos fenómenos. Por un lado, la idea de que el trabajo a partir de los años 80 empiece a convertirse en un bien escaso y entonces, bueno, siempre el capitalismo ha sido incompatible con el pleno empleo. Es absurdo. El capitalismo, además, no le interesa a nivel estratégico el pleno empleo porque eso debilita la fuerza contractual de la clase obrera. El pleno empleo es el desastre para el capitalismo. Por eso favorece la movilidad propia de la clase obrera y una negociación fuerte de los salarios. Con lo cual, es mentira, al capitalismo no le interesa en absoluto el pleno empleo y solamente lo dice a nivel...